En este vídeo voy a enseñaros cómo restaurar un coche que estaba abandonado desde hace años y era de carreras, que puede parecer que es algo bueno, pero significa que no tiene de nada Estaba completamente vacío Todos sabemos que el precio de los coches ha subido mucho, tanto nuevos como usados Es por eso que para comprar este coche he tenido que pagar lo mismo que hace años por un modelo igual en perfecto estado Y este no está precisamente perfecto, está hecho una mierda Para que os hagáis una idea, hace 8 años compré este mismo coche Y tenía 120.000 kilómetros, la pintura perfecta, el interior bien, funcionaba genial Y ahora por lo que costaba ese, esto es lo que consigo si quiero tener el mismo coche Algo que está en estado prácticamente de desguace Con 180.000 kilómetros, que no arranca, que no funciona, que no tiene interior y lo poco que hay dentro está lleno de moho Y por fuera, aparte de haber tenido un accidente, tenía toda la carrocería vinilada Pero no con un vinilo bueno, con pegatina del todo a 100 Es decir, lo más barato de lo más cutre posible ¿Y eso qué significa? Porque cuando lo dejas años al sol, la pegatina se deshace Y el pegamento se queda como impregnado en la chapa Entonces quitar esto es un horror Y si te estás preguntando, pero ¿por qué compras esto? ¿Qué sentido tiene si está fatal? Pues porque al contrario que todas las personas que vieron esto anunciado y pasaron de comprarlo Yo le veo potencial y creo que puedo arreglarlo Y no solo arreglarlo, sino dejarlo como siempre quise Porque ya he tenido este coche dos veces La primera generación que la tuve con prácticamente todas las modificaciones posibles Con turbo, motor forjado, suspensión roscada, llantas súper grandes y ligeras Pero todo eso que hace que sea tan guay, para diario hace que sea horrible Y si quitabas todo eso, perdías un montón de dinero Sobre todo porque ya estaba homologado La segunda generación la tuve de serie, que hacía que fuese mucho más cómodo La compré con el motor más potente, pero sin aire acondicionado Y eso hacía que fuese horrible para verano O sea, la mitad del año no podía usarlo Luego la capota se empezó a rajar Un gato hizo que la raja fuese más grande Y acabé con un coche con la capota reparada con silicona de tejados Y la carrocería pintada con vinilo líquido Así que esta tercera vez que compro el coche La veo como una oportunidad para hacerlo de cero Y así que quede como me gustaría Habiendo aprendido de las otras dos veces que lo he tenido Y lo primero que había que hacer era ir a por el coche Hacer que funcionase y sacarlo de donde estaba Que era en medio de la nada Pero el coche estaba bastante peor de lo que esperaba Bueno, se ve entero, ¿no? Por lo menos Para empezar, ya no es solo que le faltase todo el interior O sea, el suelo era la chapa Los paneles de las puertas eran una cartulina El tirador era una cuerda Sino que también todo lo que estaba hecho en tela Estaba mohoso Como cuando un alimento se pudre Pero ese no era el principal problema Sino que la gasolina se había comido los tubos del combustible Entonces el coche no tenía gasolina Ni forma de que llegase al motor La solución fue cambiar esos tubos por unos nuevos Y que fuesen buenos para que no se volviesen a estropear Y darse un paseo hasta la gasolinera Para rellenar una garrafa de combustible Que como vi que el coche tenía anticongelante Cogí la de agua, la vacié y utilicé esa Que normalmente, salvo que el plástico sea bueno Esto no lo hagáis Porque si no, cuando vayáis a medio camino Se os va a derretir y vais a perder el combustible Otra cosa que hice para no tener que arrancarlo con pinzas Fue comprar una batería que encajase en el hueco del coche Así, podía cambiarla directamente Y era una cosa más de la que olvidarme Es que no abre la puerta Ah, vale, vale Cositas Después de poner la batería en la gasolina Revisar el aceite y el anticongelante Probamos a arrancar Y tras un ratillo dándole a la llave El coche volvió a despertar Lo bueno es que el coche sonaba bastante fino Pese a tener esta pinta tan horrible No perdía ningún líquido Ni gasolina, ni aceite, ni nada Y todo apuntaba a que podía moverse Por sus propios medios sin ningún problema ¿Ves? ¿Por qué no iba a arrancar, tío? De hecho, yo estaba más convencido que el dueño Esto se podía arreglar Lo podíamos sacar de ahí funcionando El problema es que aunque ahora se moviese Por este terreno lo tenía difícil Hostia, chaval Mira qué boquete No se nota aquí, pero es brutal Lo que está rozando creo que es el escape La brida Suena atrás Mientras suene atrás Me da igual Uy, va Se caen cosas del techo Parece que estamos haciendo contrabando Otra cosa a tener en cuenta Es que ir con un coche lleno de pegatinas No es lo más discreto Así que intentamos quitarlas Sin mucho éxito ¿Y estas pegatinas, tío? ¿Te pagaban por llevarlas o...? Eso no Por lo menos el número Que creo que no es legal Llevar números en la vía pública La cosa es que quitar esto Nos iba a llevar demasiado tiempo Así que mi solución Fue coger un rollo de cinta islante negra Y tapar todo No era bonito Pero era discreto Ah, desde aquí Vas a desapercibir un poco Desde más lejos, quizás Y así Con estas pintas es como me lo llevé Porque sí Realmente compré este coche Y es que el potencial que yo le veía Estaba realmente ahí O estuvo Porque el dueño me enseñó Cómo estaba el coche Antes de dejarlo abandonado Y es un coche Al que le habían metido Mucho dinero Y mucho cariño El coche tenía un motor 1.8 Reconstruido Con embrague cerámico Autoblocante Semi-slicks Roscadas Barrante y vuelco Un montón de cosas Que si se las hubiese tenido que poner yo Me habría costado una pasta Mientras que ahora Solo Entre comillas Tendría que devolverlo A su estado original Al gato le mola el coche Dice que buena idea La verdad es que eran tantas cosas Que sabía que se me iban a olvidar la mitad Así que me hice una lista Y era larga Además, según ibas haciendo algunas cosas Tenías que ir apuntando Otras que ibas descubriendo Parecía que la lista nunca se iba a acabar De hecho Me tiré haciendo cosas a este coche Todo el verano Lo primero después de conseguir Que se moviese Fue comprar un montón de piezas Todo lo que le hacía falta Y mientras llegaban Iba haciéndole lo que podía Empecé por limpiar todo Para que no me diese Tanto asco tocarlo Pero como ahora mismo Daba un poco igual Limpiar la carrocería Porque estaba vinilada Me puse con otras cosas Como la capota Aunque después de la primera limpieza Me di cuenta de varias cosas Que la capota tenía fugas Que estaba descosida Que la matrícula Escondía agujeros detrás Y que los limpia parabrisas Se estaban descomponiendo Y en estos casos Cuando tienes tantísimo que hacer Lo mejor es empezar a buscar Pequeñas victorias Como cambiar los limpia parabrisas Porque aunque sea lo de menos Vas viendo progreso Y te hace sentir mejor Queriendo continuar Madre mía chaval No se ha oxidado eh Es lo sorprendente Así que después de desmontarlos Pintarlos Y ponerles nuevas gomas Lo que hice fue Acuchillar los cristales Es decir Pasarles una rasqueta Para quitarle Todos los rastros De pegatinas Y de pegamento Que no sé muy bien por qué Pero todo el parabrisas Y la luna trasera Estaban llenas de pegamento Para la capota Después de haberla limpiado Por fuera Lo que hice fue Echarle un producto Que recuperaba un poco La elasticidad de la goma Porque si no Se iba a rajar También me ayudó una amiga A coser todos los bordes De la capota Porque si no Se separan las piezas Y ya es mejor comprar otra Que no es que sean caras Pero son bastante difíciles De cambiar Casi ni se nota Está increíble Así que después de limpiarla Hidratarla Y coserla La capota quedó Casi como nueva Al menos por fuera Joder Parece otra eh Lo siguiente que hice Fue ponerme con el interior Que literalmente El motor por ejemplo Estaba lleno de moñigos Pero que cojones Tiene aquí Mierda de rata Que coño tío Me guante de nada Pa' que Esto te crea Defensas nuevas Que ni tenías chaval En esta zona al menos Quité lo gordo con la mano Porque digo Si le doy con la manguera Se va a deshacer Y se va a meter En las bujías O en cosas eléctricas Y van a funcionar mal Pero una vez Quité lo más sólido Le di con la pistola a presión Como si no hubiese un mañana Sé que no es lo mejor Pero es que estaba muy sucio Después de limpiarlo un poco Vi que habían cortado Los tubos del aire acondicionado O sea Lo habían quitado de cuajo Así que tenía que conseguir El compresor El soporte La correa Los tubos Y el radiador Un montón de cosas Pero al menos No tenía que desmontar el salpicadero Porque el botoncito De encender el aire Ya lo tenía Al final conseguí Todas esas piezas Pero antes de montar nada Quería dejar el motor Lo mejor posible Así que el aire Seguramente sea lo último que monte Lo que quería ahora Era quitar el óxido En los pequeños sitios En los que lo iba encontrando Pero había muy poco Después de limpiar todo Realmente No hay nada de óxido Está súper limpito Lo único que Tiene con óxido Es donde ha caído El líquido de dirección Porque es corrosivo Pero bueno Eso se pinta Y ya está El motor empezaba a verse Más decente No era la hostia Pero ya no daba tanto asco Otra cosa que le compré Más adelante Fue una barra de torretas Porque este coche No se caracteriza Por su rigidez estructural Entonces si le pones refuerzos El chasis se vuelve más sólido Y el manejo mejora Lo único es que tenía bastante óxido Que tuve que quitar Darle con zinc Y luego pintarlo Que es algo que hice En otras zonas Donde quité el óxido Una vez estaba en la chapa Le di una capa de pintura Y así no volvía a ocurrir Aparte de quedar bastante mejor Aunque aquí Cuando empezó a verse bien Empezó a funcionar mal Lo fui a arrancar Para moverlo El motor empezó a dar cabeceos Se apagó Y no volví a arrancar Y yo pensando Pero que ha pasado Si solo lo estoy limpiando No le gusta que le duchen O que Pues por lo visto Estaba perdiendo gasolina A un ritmo alarmante Y yo no me di cuenta Porque estaban lavando A la vez el coche Y se mezcló con el agua Yo pensaba Que el brillito arcoiris Que había en el suelo Sería del aceite Pero era gasolina Y es que Uno de los tubos de combustible Esos que se cambiaron Para moverlo al principio Se había soltado Porque simplemente Engancharlo no vale Hay que ponerle Abrazaderas de metal Así que una vez Con el tubo en su sitio Y volviendo a rellenar el depósito Pude respirar tranquilo Porque volví a arrancar Y funcionar perfectamente Un par de cosas fáciles Fueron quitar Las letras estas Que pinta la gente de blanco En las ruedas Bueno pues Dándole con la pistola a presión Durante un rato Acabaron quedándose negras Y así quedaban más discretas Aunque seguramente En algún momento Cambien los neumáticos Los pilotos traseros Estaban bastante bien Después de darle un poco Con pulimento Se quedaron así de brillantes Pero los delanteros Tenían mucho trabajo Supongo que el coche Le daría el sol por delante Y tras años y años de sol Se quedaron costrosos Es algo bastante fácil De solucionar Lo he hecho muchas veces Y simplemente con comprar Tres o cuatro has de lija Que venden en cualquier Tienda de bricolaje Primero le das con una lija De grano 400 Luego con una de 1000 1500, 2000 Y así hasta que es tan fina Que puedes darle Una capita de laca Y se queda como nuevo Lo siguiente con lo que Quería ponerme Era con el interior Ahí sí que me compré Unos guantes Me puse una mascarilla Y hasta el día de antes Le puse una máquina de ozono Que esto lo que hace Es convertir el oxígeno De dentro del coche En ozono Y así mueren las bacterias O sea se queda Completamente desinfectado Aunque tú lo veas sucio Y es que respirar Partículas de moho Es bastante malo Para los pulmones Por eso si no tienes Una máquina de ozono Al menos déjalo al sol Con las ventanas abiertas Una vez había hecho Todo esto Me puse a limpiarlo Con el método Más tradicional Lejía Eso también acaba Con todas las bacterias Y también puedes usarlo Para quitar la suciedad Pero eso sí La lejía pura Si la das en la tapicería Lo mismo se la carga Para limpiar más fácil Lo que sí que hice Ya que había pocas cosas En el interior Era quitar lo único Que tenía Los dos asientos Y así Podía pisar Por dentro del coche Y ponerme a limpiar Más cómodamente Y después de pasar Una esponja llena de lejía Por todo el coche Limpiar los cinturones La capota Todo lo que fuese de tela Es cuando volvía Es cuando volvía a ensuciarlo Todo otra vez Porque la capota Estaba inundada Al menos los raíles Por donde tendría que desaguar Estaban tapados Y eso hacía Que toda la chapa de ahí Se llenase de agua Mira que piscinita Hay ahí Al menos la solución Fue bastante fácil Cogí una percha De mi armario Se la quitaba una camiseta La puse recta Y la metí Por el tubo del desagüe Que por arriba Es difícil de encontrar Pero por debajo del coche Se ve bastante claro Es como un tubito Metes por ahí El alambre de la percha Y le vas dando Hasta que empiece a salir Todo el agua Pero cuando ves que sale Lo mejor es echar más Porque así Cuanta más agua eches Y más desagüe Más se va a limpiar El barro que haya por ahí De hecho si tienes Una cámara con zoom Puedes ver a través De la capota Como de limpio Se está quedando Y en mi caso Quedó impecable Eso sí Tuve que volver a limpiar El interior otra vez Con la esponja y lejía Diría que limpies primero esto Y luego la capota Porque Ha salpicado Y se habrá llenado de mierda A limpiarla otra vez Y ahora Algo que me impedía Limpiar cómodamente La otra parte del coche Es que no abría la puerta Porque al haber recibido Un golpe Los mecanismos de dentro Se habían estropeado Que son como unas varillitas Que conectan La cerradura Con no sé qué Bueno pues eso se había roto Y no había manera De abrir la puerta Probé con martillazos Probé con patadas Incluso ya estaba pensando En coger la radial Y hacerla a trocitos Pero un colega me ayudó A meter la mano Por ahí Por las varillas Mientras otro tiraba Y entre los dos Quitando la ventanilla Pudimos abrir la puerta Cierrala ya No, no O que si no No pasa nada ¿Se puede volver a abrir? Sí, sí Ya es Abrir Ah, qué guay Ahora pensaba que simplemente Tenía que comprar otra Quitar la vieja Ponerla nueva Pero no Nunca es tan fácil Lo que tuve que hacer Es quitar las manetas De las dos puertas Y volverlas a montar Al revés Porque si no No me iba a abrir La otra puerta Con la misma llave Pero además La puerta que había comprado Tenía las ventanillas eléctricas Y la puerta que yo tenía antes Las tenía de manivela Entonces también tuve que cambiar Todo el sistema De subir la ventanilla Suena a latilla Pero funciona Y dirás ¿Por qué no sacas la bolladura así? O como sueles hacer Bueno, aparte de porque mira Está rajada Y luego si tú miras Desde aquí arriba Esto está dobladísimo Dejar eso bien Cuesta más que comprar Otra puerta casi Y después de cambiarle la maneta Los carriles de la ventana Y también las puntas de la puerta Realmente no estaba ni a medio camino Porque la puerta Estaba pintada con spray cutre Y seguían faltándome Los paneles de las puertas Entre todas las piezas del interior Pero acabé consiguiendo Así justo en el color que quería Marroncito claro Como el de la capota Tengo que decir Que me salió bastante bien de precio La puerta Creo que fueron 50 euros 80 quizás con el envío Los paneles de las puertas También los conseguí Me costaron Pongamos otros 50 70 con el envío Y luego todo el interior No fue muy caro Porque la gente suele preferirlo En color negro Y es el caso Del que lo vendió Que estaba como nuevo Eso sí Se nota mucho más la suciedad Pero lo limpie bien Con la pistola de agua a presión Y se quedó perfecto Eso sí Esta vez no iba a cometer El mismo error Como con la capota Que luego la manché Y tuve que limpiarla otra vez Así que lo iba a montar Más adelante Porque seguía teniendo Que hacer cosas en el interior Como por ejemplo Cambiar el volante Que el que venía Era de carreras Y esto se monta Porque hace que sea Mucho más fácil entrar Y también Que si tienes algún golpecito En circuito No te salte el airbag Porque no tienes Pero para la vida diaria Un airbag te puede salvar la vida Así que compré El volante original Y conseguí uno de cuatro radios Que la gente le gusta menos Que el de tres Y así era más barato Pero este estaba tapizado Que normalmente tapizar un volante Te cuesta entre 100 y 200 euros Y encima Tenía las costuras en verde A juego con el coche Ah vale vale Este cable Que sale también por aquí Es el botón de la bocina Pero claro Si lo quito esto Pues lo conecto al volante Y ya pito haciendo así El problema es que Cuando fui a montarlo Fallaba algo O sea Los cables eran como muy cortos Y no podía girar el volante Con esos cables conectados Y es que me faltaba Un anillo del airbag Que es como una pieza de plástico Que permite conectar Los cables del airbag Y que cuando gires el volante No se enrollen Bueno pues sin enrollarme Lo que hice fue Comprar esa pieza de segunda mano Ponerla y montar el volante original Y ya con esto Empezaba a tener muy buena pinta Bueno bueno Esto tú lo miras así ya Y dices Chiesta que flipas Pero claro Falta todo Lo siguiente que compré Fue un maletero Porque el que venía Estaba abollado Como si alguien Se hubiese subido encima El que compré Para que fuese barato Estaba en la mierda O sea vamos a ser claros Tenía la alaca saltada La pintura como si fuese costra Pero era del color original Del coche Así que cuando fuese a pintarlo Solo tendría que hacerlo Por fuera Que es más barato Y cambiarlo Es tan sencillo Como quitar cuatro tornillos Al menos en este coche Quitar el antiguo Tirarlo por ahí Y poner el nuevo Que si no te viene Con la tercera luz de freno Es bastante fácil de cambiar También son dos tornillos Y la vuelves a poner En el otro maletero Otra pieza que estaba Bastante mal Era el paragolpes trasero Lo habían cortado Con una sierra de calar Para poner un difusor Que dirás Uy que guay Será más aerodinámico Pues no Porque era de un Megane GT O sea un coche Mucho más grande Entonces sobresalía Por los lados Y lo que hicieron Fue como Atornillarlo O sea como quien dobla Un papel Y le pone unas grapas Pues algo así Pero con un paragolpes Que divertido El restaurante Así que compré Otro directamente Y así encima No tenía que quitar El vinilo del antiguo Eso sí El que compré También estaba roto Pero era una rajita Muy típica en este paragolpes Que repararla No es tan difícil Bueno Asumible Está mejor que el otro Ah mira Alguien se ha visto Un tutorial De cómo hacerlo Con bridas La última vez Que arreglé Una de estas grietas Lo que hice Fue hacerlo Con bridas Las quemaba Las iba poniendo Ahí con un soldador Pero el material Era diferente Porque los paragolpes Están hechos De polipropileno Y las bridas Suelen ser de nylon Que es parecido Pero se despega Pero si coges Unos tacos De esos que se usan Para las paredes Cuando taladras Si son de ese material Ahora lo que me faltaba Era fundirlos Con el paragolpes Y hacer que se uniese De alguna manera Esto se hace como así Un Esto no se va a ver O sea Bueno lo vais a ver vosotros Porque está en el vídeo Claro pero Ahora la cosa es Coges hilo Y haces Tu 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 Lo que hice fue Hacer como unos taladritos Coserlo con alambre Del pan bimbo Hacer otro taladrito En el final de la grieta Para que no se siguiese rajando Y luego Coger los tacos Y meterlos En una pistola de calor De esas que son como de pegamento Pues nada Como si fuesen balitas Así Tengo que decir Que no fue la mejor idea Porque no son muy potentes Y para fundir el polipropileno Hace falta bastante calor Entonces tuve que hacer Mucha fuerza Me costó bastante Que saliese Los tacos fundidos Por ahí Pero al final Conseguí reparar el paragolpes Vale Funcionar funciona Pero con 80 vatios Cuesta mogollón O sea Hasta que he conseguido Hacer todo esto He tenido que meter la herramienta Por aquí atrás Y luego con un trapo Porque la pistola esta quemaba Cogiéndolo ahí Chaval Echando polipropileno Y esto ya aguanta Lo que quieras O sea Mira Como el propio plástico Del paragolpes Con esto Quedaba arreglado De una manera definitiva Ya solo quedaba Lijarlo Enmasillar Y pintar Aunque quedaba Desprenderse del escape Que le habían puesto Salía por el centro No era el de serie A saber de que coche sería Y la manera en la que lo montaron Era pura albañilería El trabajo de sujeción de escape Es algo maravilloso O sea Mira que ferrallita Después de quitar esos tubos de ferralla Los soportes con bridas Vamos Esa instalación tan profesional Compré el escape de serie Lo limpié Le di con un poquito de pintura de zinc Y cuando fui a montarlo Me di cuenta de que me faltaba un trozo O sea Eso no encajaba Vamos Que también habían cambiado Toda la parte central del escape Así que también tuve que comprarlo Otra cosa que conseguí Fue el equipo de sonido De gama alta El de Bose Y lo puse en las puertas O sea Ya las iba rellenando Con piezas nuevas De hecho Hay una que es muy barata Incluso te la puedes imprimir tú en 3D Y mejora bastante La sensación de calidad del coche Porque son unos tacos Más grandes que los de serie Que encajan de manera perfecta Con el marco de la puerta Entonces Al tener la puerta Mejor encajada Cuando está cerrada No se notan esas vibraciones Ni esos tintineos Sino que se queda todo Bastante más sólido Pero el paso definitivo Para dar solidez a este coche Iba a ser una idea Que se me ocurrió Al ver el tratamiento Que le daban A las cajas de las pick-up En América Y es que allí la gente Usa las pick-ups Como vehículos de trabajo Tira herramientas Clavos Tornillos Hasta piedras Y para que la chapa aguante Lo que hace es echar Una capa de plástico líquido Que una vez se endurece Hace que sea casi antibalas O sea No es exagero Puedes disparar con una escopeta Y no lo atraviesa De hecho En las paredes del pentágono Pintan las habitaciones Con esta pintura Para que sean antibombas Entonces Algo que tenía en mente Desde hace mucho tiempo Era pintar todo el chasis De un coche Con este producto Y no se me ocurre Ningún otro coche Al que le venga mejor que este Porque tiene un chasis Muy blando Bien Se me ha caído todo Es que con una mano es complicado Normalmente esta pintura Por llamarlo así Se aplica con un compresor Que mezcla los dos líquidos Al echarlos Pero claro Un compresor es caro La pizola de pintar Todo ese rollo Lo que puedes hacer es Mezclar los dos líquidos En el mismo bote Y pintar con rodillo O con brocha Y así Pinte todo el interior Hasta por dentro De las puertas No es que quiera que sean antibalas Sino que Son de una chapa muy fina Y así Iban a ser bastante más sólidas Y si os preguntáis Joder, pero así va a pesar Bastante más el coche Bueno, pues exactamente Va a pesar Un kilo más Lo único Es que antes de echarlo Tienes que limpiar Todo muy bien Con desengrasante Que puede ser alcohol Y tener la chapa Lo más porosa posible Para que agarre bien Esa pintura Así que Si lo hacéis En el exterior De un coche que brilla Primero tendréis que lijarlo Y ahora Mi otra idea Que ya me funcionó bien La última vez Fue Echar silicona Líquida A la capota Lo único Que la anterior vez Lo hice por fuera Y claro Se ve bastante horrible Pero esta vez Lo iba a hacer por dentro Que por ahí no se ve Y encima Queda negro En vez de amarillento O sea Incluso mejora Aquí, aquí, aquí Chaval Aquí hay luz Eso es porque Está un poquito rajado Pero se parchea así Por dentro Y ya no se raja por fuera Eso sí Fijaos en el color de la silicona Porque yo la primera vez Me equivoqué Y casi lo pinto de blanco ¿Qué coño? Ah, ¿es blanco? Sí, lo pone en la tapa Esto primero Recomendaría aplicarlo Con una espatulita Como si fuese Crema de chocolate En una tostada Pues lo echas así Por el techo Luego le das Con una brocha En los lugares Más escondiditos Y difíciles Y finalmente Pasas un rodillo Que deja una textura Perfecta Súper uniforme Porque si no Con la brocha Se van a notar Los trazos Y queda feo Con esto Una vez seco Consigues que la capota Sea como Medio milímetro Más de grosor Y se sigue pudiendo Mover y plegar igual Pero la rigidez Que se nota Hace que tengas Como un mejor aislamiento O sea para que os hagáis una idea Es el mismo método Que se utiliza Para hacer que los abrigos Sean impermeables Un chubasquero Es simplemente una tela A la que se le ha puesto Un plástico líquido Así que por decirlo así La capota ahora es Súper impermeable Y más resistente Y más silenciosa O sea mejora en todo Salvo en la estética del interior Pero casi no se nota Se puede seguir plegando Simplemente pues Ahora es bastante más resistente Lo que si que quería que se notase Es un aislamiento A otro nivel Como si fuese Un coche Ya no de lujo Pero si moderno Por eso aparte de ese tratamiento En la capota Y en la chapa Lo que hice fue poner Paneles aislantes de butilo Que esto lo que hace Es que la chapa Ya no tenga vibraciones Al menos si lo pones bien Y es que el sonido del motor La tierra golpeando por debajo O el aire Hace que las chapas vibren Y emitan un ruido muy molesto Haciendo que el coche Parezca súper cutre Y aunque con la poliurea Que había echado Prácticamente no se iba a notar Nada de eso Quería dejarlo perfecto Y esto es una cosa muy sencilla Simplemente tienes que ir dando Golpecitos con el dedo Y ver donde suena como hueco Eso sí No hace falta llenar todo de aluminio Porque va a pesar mucho más A lo tonto Y también te va a costar caro En este caso Solo lo he puesto Donde sonaba a la tilla Y ya no va a sonar Así que Con cuatro envoltores de chicle Como quien dice Lo tienes solucionado Aunque sí que es verdad Que el asiento del copiloto Necesita bastante más Porque retumba Por todas partes O sea Ahora ya no Pero todo esto Vibraba como una lata Pues donde suene parecido Es donde tienes que poner Uno de estos paneles de aislante Porque el butilo Es como una goma Que al estar Con una capita de aluminio Puedes aplicarlo Con un rodillo Y todas esas vibraciones Las absorbe esa goma Que es algo Que ya traen los coches Normalmente Pero ponen muy poquita Y me imagino que es Porque el precio No es barato precisamente Con esto el interior Ya estaba listo Para poner los paneles De las puertas A los que les monté También unos altavocitos Pequeños Que son para las frecuencias altas Montarlos es bastante fácil Simplemente los cuelgas por arriba Y luego tienes que tener en cuenta Que todas las grapas estén bien Para que cuando presiones Se queden bien agarrados Y no vibren Eso sí También hubo un problema Estos paneles Eran para ventanillas eléctricas Así que tuve que hacerles Un agujero Para pasar la manivela Así es como suena ahora Joder que guay Igualito Lo siguiente que quería hacer Era limpiar los asientos Y en este caso No utilicé una aspiradora De líquidos Ni nada especial Porque no tenían como tal Manchas Lo que tenían era Polvo de estar abandonados Entonces Para esto es muy sencillo Simplemente gastas Mogollón de toallitas En limpiarlos Y como producto desinfectante Que también quita la suciedad Puedes usar amoníaco A mitad con agua Es decir No hace falta que te compres Cositas de marca Simplemente vas al fregadero Abres las puertas Y coges los típicos Productos de limpieza La verdad es que el cambio Era espectacular Parecía que había cogido Asientos de diferentes colores Y los detallitos del asiento Como los cinturones El enganche y todo eso Cuando están súper limpios Da una sensación de agustito Que merece la pena Ahora lo que quedaba Era montar la tapicería Del interior del coche Que está dividida En tres partes La primera que puse Fue la de la capota Que lo que hace es Cubrir todo lo que se va a ver Por la ventana trasera Va sujeta con una especie De botones o grapas De plástico Al igual que la tapicería De detrás de los asientos Aunque esta la puse Y luego la tuve que quitar Porque la que iba antes Era la del suelo Que aquí me costó un poco Porque no estaba pillando Como se ponía No encajaba muy bien La zona del centro del coche No entiendo como va esta moqueta Tío O sea ¿Toda esta tela dónde va? ¿Lo meto por la radio? ¿O qué? Entonces lo que hice fue Cortarla un poquito Por la mitad Porque si no me parece Que tendría que haber desmontado Todo el salpicadero Joder Ha costado un huevo Estoy sudando como La hostia Pero vamos Mira Ya queda bastante bien Ahora se pone ahí El reposapiés Aquí se ponen las taloneras Aquí los asientos Ahora queda el otro lado Joder Bueno El trípode lo usado Para no asarme de calor Así que tampoco Lo he podido grabar Perfecto Pero es que he estado Una hora con esta tontería O como mínimo O sea Igual más Con esto Quedaba perfecta No se notaba el corte Por ninguna parte Y menos aún Cuando le pones La consola central encima Que bueno Antes de ponerla La limpie bastante Porque la compré usada Obviamente Ya lo último fue Poner el panel de la tapicería Detrás de los asientos Montar los asientos en sí A los que les puse Un poquito de pintura antioxidante Justo donde roza con la chapa Solo por si acaso Y el coche Al menos por dentro Ya tenía una pinta Que daban ganas de usarlo Eso sí Para poner los asientos Aunque no es complicado Porque son cuatro tornillos Si tienes un descapotable Quítale el techo O sea No te pongas a intentar Hacer maniobras Pudiendo meterlo Desde arriba cómodamente Y una vez Con los dos asientos puestos Aunque sé que no son Los que mejor le quedan Porque unos de cuero En color chocolate Serían ya la leche Hay que pensar Que había pasado De parecer un coche Del desguace Que ya no es porque Estuviese horrible Sino porque también Era incómodo A ser algo donde Te apetece estar Y ahora Ya no cogería Ninguna enfermedad Por quedarme aquí un rato Sino que está limpio Se ve bonito Y hasta huele bien Y en este punto Ya es cuando se disfruta De poder ponerle Los pequeños detalles Que si las alfombrillas nuevas Pedales Pomos Radio Incluso alfombrillas Para las puertas Me faltaba eso sí Del interior El maletero Que por cierto Está comunicado Con la parte Donde te sientas Así que Tienes que poner Un poquito de aislamiento Ahí porque si no El ruido del maletero Te va a ir hacia Donde tú estás sentado Y una de las cosas Que también estaría bien Asegurarse Es de que desagua Porque no es raro Que se te meta agua A través de los bordes Del maletero Y luego No pueda salir Entonces bueno Lo más fácil Es hacer un taladrito Y echar pintura antioxidante Para que salga el agua Y no se oxide Que bueno Gracias a esto Puedes limpiar el maletero Con manguera Aunque la parte principal Del maletero Ya viene con unos agujeros De desagüe gigantes Que están tapados Con unos taponcitos De plástico Si los quitas Sale por ahí el agua Pero también Entra el ruido Aunque hay gente Que le gusta escuchar El escape En mi caso Prefiero silencio Y comodidad Por eso compré También el interior Del maletero Pero aún no lo he puesto Porque no sé Si ponerle aún Más aislamiento En esta zona Pero una vez Con todas las piezas El interior terminado Y ya todo montado Lo último que quedaba Era pintarlo Pero no voy a hacerlo No todavía Porque aún quiero hacerle Una última cosa Y si sale bien Os la enseñaré próximamente Si no hemos aprobado A tú no va a hacer A con el MX-5 Si